4. Leticia repone fuerzas de su frenética agenda en la Feria Biocultura. Tras sus compromisos institucionales en Tudela, Navarra, por motivo de la vigésimo tercero edición del Festival de Cine Ópera Prima, la consorte viajó rápidamente hasta Madrid para asistir a la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, que se celebra cada año en IFEMA. Por segundo año consecutivo, doña Leticia ha visitado sin apenas personal de seguridad a su alrededor varios puestos de alimentación saludable y productos ecológicos. Asimismo, tal y como han relatado los propios vendedores, la hija de Jesús Ortiz se fotografió con todos los allí presentes, charló animadamente y aprovechó su visita para realizar varias compras. Entre sus adquisiciones, la mujer de Felipe VI se ha llevado a Zarzuela una botella de aceite de romero y té matcha. Ella misma ha reconocido que ambos productos eran para a sí mismo. También aprovechó su visita para realizar otra adquisición en una marca de joyas. ¡Felicidad máxima! Escribieron los propios dependientes en sus redes sociales, aunque por la mañana nos sorprendió con un elegante vestido gris de cortana. Para su visita por IFEMA apostó por un look muy desenfadado. Tal y como muestran las imágenes, la madre de Leonor y Sofía optó por unos jeans negros y un jersey de color burdeos con un cuello redondo. Asimismo, completó el outfit con un abrigo de estampado de pata de gallo, que pertenece a su hija Sofía y con unos botines de piel en color negro. ¡Suscríbete al canal!